Perro sin correa Te metiste en el rap para hacer que el piqui Yo MC va a ser una pena que te pesa Cuando yo partí a la guerra, tú llevabas presa Se cree que me meten a un tipo de presión Por tener más respaldas ilícitas que yo Sabio de verdad su modelo de fe Vosotros lleváis ya dos años esperando mi mixtape Perro sin correa Perro sin correa Madrid sucia como el coño de una fulvia Se hacen los importantes en público En realidad es en el suelo donde estuvo Se creen que en esto son únicos Solo son el eco distorsionado de lo que fue mi grupo Presumen rechito de surra de zorras Pero aquí todos sabemos que te viste tu novia La cabeza estaba más que por la moda plana Más que la hasta Parece que esa norma está sin defama Dice Mara Fonny Whisky de Maltas Descomparan esos hechis con el regalba Que por rapear en base del 94 No eres más cargos son yo Eres más toyaco Perro sin correa Madrid sucia como el coño de una fulvia A partir de aquí un punto y aparte El rap que te intentas hacer lo inventó para apoyarte Mi nombre mal escrito y un pequeño en el cartel Me faltan al respeto porque les falta el nivel Pasaron de hardcore al mensaje de allá al ratetón Dicen que son castas, no saben ni qué coños son Tienen el nombre de lo que fueron, están lejos Porque la verdad es que se han quedado viejos Esos manotes del astro no traman nada bueno Me miran mal mientras escuchan el sol y sin hielo Porque si yo hubiese sido un astafari Ahora en tu barrio estaría y reclata los putos en Asia Perro sin correa 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 Españer peinaca, carranco de arte y no se inclina Me llevo haciendo esta mierda cruda antes de que les tiran pelos en los huevos No, que sepas de qué coño estás hablando cuando estás hablando de mí Esta es la historia, no es el motivo, se quedaron flipando por como vino La gente flipando, rodilla, lo valentino, demasiado esquivo Dicen por ahí que ya no tiene amigos, por la calle sin hogar y sin destino Sabe que no importa, que gana en el olvido, busca escaparse de sí mismo porque está perdido Como la toca se sacará sin caren de los vestidos Suscríbete a la derecha y vende, la derecha y la derecha y la derecha y la derecha El verde y mi mano verde se entiende, el pasajero que me deshace El verde es un fuerte, sin pasados y no es fuerte, a matar de prisa gente El verde es un presidente, la de la ansiedad, la de la gente en la mente Aunque el duque de aparente, la cara es diferente Tan solo es un tipo cualquiera en la acera, viva los peligros de allá afuera Aunque no sirva cuando baja la escalera, el solo no es un cartera La realidad le pone en prueba, tan solo es un tipo cualquiera en la acera Viva los peligros de allá afuera, el solo no es un cartera La realidad le pone en prueba, tan solo es un tipo cualquiera en la policía La escogía de la gente, de la policía Sobre el agua sin secretos bajo esa mirada fría En esto solo veo contigo que se desvía La misma mierda ha hecho el otro día Tiene dudas que no ha pagado todavía Desde el camino del camino de esta batida Yo ya no entendía 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 Cuando cae la noche y no funciona el plan B Entonces la cosa se complica compadre Esta noche no hay comida en el plato Solo sirenas y sangre Tan solo es un tipo cualquiera en la acera Viva los peligros de allá afuera El solo observa cuando baja la escalera El solo ve su cartera La realidad le pone en prueba Tan solo es un tipo cualquiera en la acera Viva los peligros de allá afuera El solo observa cuando baja la escalera El solo ve su cartera La realidad le pone en prueba Los peligros de allá afuera ¡Gracias! 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 Cosas que se dicen, sé que hago mal y la experiencia no Me corrige, me gusta destructurar Virgen Irmán Estás cansado de ver a la LC Primera Plana Estoy visitando mi interior como un museo Nada de trofeos, algún jaleo, algún que otro feo, tío Dame un micrófono y la lío, pa' esos que hablan de los míos Quizá lo encuentren una forma de ser conocidos Me creo importante más que nadie, nadie más que yo Somos personas pero a cuantas no dejan serlo Me siento importante con mi bro, le pedí, contigo Me siento uno más en el infierno Traga amargura, no longas a vida insegura La cabeza no fue dura horas, fiel a su postura Dale tiempo y fuma, fijo te curas Piensas que no porque asaltan dudas pero así no depuras O as curas o con luces, como te reproduces Tu conciencia tiene bache, no se limpia aunque te gruches H, lo profano es un hombre, esto va por fases No vengas a inventarse, antes de Cristo ya había clases Mi cabeza juega no de sentido común Yo sé alguno de mi barrio que tendría ya algún algo No se ha confirmado la estadística aún Pero el porcentaje de chis en mi zona ya está muy al alto Guardo la distancia bro, no quiero recordármelo Tengo dentro un sentimiento que quiero sacármelo Lucha al máximo nivel bro, intenta poner remedio No te quedes en silencio, solo yo me estoy jodiendo Tengo que salir, sacar el fuego que me quema Sacaré el arte al tatami, el estilo a la tarima Todo el odio en este tema Amalo, reflexiono en la cama Casi siempre que me calmos gracias a la rima Hoy conmigo y mañana en la esquina El daño y la morfina, el bajón de autoestima El todo me da grima Aumentará la puesta en una timba la adrenalina Oligartas arriba te pondrá la piel de gallina No creas que ya no hay nada que hacer No creas que ya no hay nada que hacer Nada que hacer Solo quieren correr y correr Pa' levantarse hay que caer Para morirse nacer No puedes vivir del ayer Lo que ganaste lo puedes perder Malgastas el tiempo pensando en que pierdes el tiempo Joder, una y otra puerta Personas con toga de juez Te miran, te juzgan, envidias, ofusgan, te cuelgan cual res El agua está turbia, las dudas inundan cámaras en rec Apuestas ganadas, perdidas, las cartas que tuve no tengo Por eso el dinero se fue, reparte crupier Quiero ver que lo que, quiero ver que lo que Nací en Bogotá, la life me trajo hasta el pueblo Volcano, un amor pa' mi vieja Que siempre me dio lo que pudo y más Lo que pudo y más Recuerdos crudos en forma de cuervos Quiero dejarlos volar, dejar paso a los nuevos Y ver que vendrá Y ver que vendrá Quitarme la venda Parando los golpes Cogiendo las riendas Audeando dolores Cuadrando las cuentas Camino al amor Camino al amor Como única acción Aún sigo fiel Al micro, a sus normas A lo que escribo En el papel En el pato En la cama Subo el nivel En mi vida Por la mañana Es aquel que sus emociones toma Que dona lo que siente Que siempre impresiona Que su prisión Es la visión Que distorsionan Yo No creo en polis En jueces políticos Si en este boli Que parece un ansiolítico Yo Rapeando Recordando Real Recordando